Iglesia Católica en Honduras reacciona ante petición de Santo Padre Francisco que absuelva a mujeres que abortan y asimismo pide a féminas retomar el camino de Dios. Nosotros estamos aquí para obedecer, yo no tengo mucho que cuestionar, ni voy a cuestionar, yo simplemente obedezco y considero que si el Papa nos invita a perdonar y tenemos esa capacidad y alguien viene arrepentido, por qué no, o sea, tenemos que ser conscientes que el arrepentimiento cuando es honesto, Dios lo acepta. Entonces, ¿qué consejo le da a todas esas mujeres? No es que sigan haciéndolo, sino que dejen de hacerlo. No, pero es que el problema, una persona que ha caído en ese problema, las consecuencias se manifiestan eventualmente. La tristeza de un aborto, eventualmente esas consecuencias y esa, como le digo, se manifiesta porque la tristeza en una madre que conscientemente ha practicado un aborto, ese dolor no se pasa. En un momento quizá de ignorancia o de, no sé, sí, tiene que ser ignorancia, no lo puedo ver de otra manera. Pueden tomar una decisión de esas, pero eventualmente ese dolor vuelve y eso justamente da las consecuencias del pecado.